En España, en la provincia de España, una madre reclama justicia por la muerte de su hijo, quien fue amenazado dos días antes de su asesinato. El joven Lemberg Rafael García de los Santos fue ultimado a balazos en un supuesto enfrentamiento. La información, necesitamos que las autoridades investiguen profundamente este caso y que no hagan justicia. Que se levante una investigación bien profunda, porque dos días antes de que mataran a mi hijo, mi hijo recibió una amenaza. La policía mantiene una investigación de este caso.